Má, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Comida? ¿Pero vos te pensás que yo nací ayer? Hijo, ¿me podés explicar cómo subir las fotos a Facebook? Porque no entiendo nada Má, te expliqué como 40 veces ya ¡Ah, listo, listo! No estaría bien, me arreglo sola Pero después no me vengas a pedir nada, ¿eh? ¿Y con el permiso de quién vas a salir vos? Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 20 veces Má, ¿no viste dónde está el libro de Harry Potter? Le presioné a Bascaban porque no lo encuentro Está en la mesita de luz No, pero ya me fijé ahí, me fijé en la biblioteca y no está Si voy y llega a estar ahí No, está bien, está bien, no, venga, no, venga Yo me arreglo solo, juego solo ¿Sabés qué? A vos te tendría que haber tocado otra familia Quizás así valorarías un poquito más el esfuerzo que hacemos todos acá para darte las cosas ¡La comida! Cuando te compraste el patalón yo ya me hice bermuda Fijate que te mandé la solicitud de amistad al Facebook Ah, ¿sí? No, no, no me llegó nada Igual ya cierro el Facebook, no lo voy a usar más, ya no me gusta Cuando lleguemos a casa vas a ver vos, ¿eh? ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que te mandás solo? ¿Un 5 te sacaste en la prueba? ¿Con tu padre hacemos un esfuerzo para pagarte un colegio privado y vos venís con esto? No, o sea, sí, pero desaprobaron todos Todos, todos desaprobaron, todo el curso desaprobó Y a mí qué me importa lo que hagan todos, si todos se tiran de un puente y vos te tirás Tanto te cuesta lavar el vasito, ¿no? Claro, si después, después viene la sirviente y lo limpia ¡Pará, pará, 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 pará! ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Abrígate de que salí porque después la que se tiene que mandar las tesecitas, las fiebres, los moquitos soy yo Mamá, poder un rato a la plaza con los chicos es un toque, vuelvo rapidísimo No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero y por qué no? Porque lo digo yo y punto Hijo, vení acá, dice que si le doy click me dan un cero kilómetro No, mamá, es un virus eso A ver Uy, se apagó la pantalla ¿Qué hiciste? ¿Para qué tenés celular si después no contestás? Cuando tengas tu casa podrás hacer lo que quieras Pero mientras tanto, mi techo, mis reglas Llorá todo lo que quieras, ¿eh? No me vas a dar lástima No sé, no sé, pregúntale a tu papá Yo a tu edad trabajaba, limpiaba, cocinaba, era astronauta, mataba dragones y estudiaba Y vos no, vos, todo el día con la ciudad de mierda ese que el YouTube, que el Nacha y no sé qué ¿Podés dejar de cebrar un cachito que estamos en la mesa? Ah, bueno, pero vos también lo estás usando ¿Qué pasó, no estábamos en la mesa? ¿No te parece que estoy un poquito grande para que me digas que es lo que tengo que hacer? ¡Está lloviendo la ropa, la ropa, la ropa! Ah, bueno, te aplaudo, te aplaudo Vos venís a la hora que quieras Total, esto es como un hotel Comés, dormís y listo Te estás, te estás pasando de la raya Debería ser un poquito más como tu hermano Aprende de él Bajá a comer ya, no me hagas irte a buscar porque mirá No, no pises, no pises, está mojado Acabo, acabo de lavar el piso Pero tengo que... No, 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 no me importa, no me importa Tenés que esperar nada Pero me estoy mirando ¿Sabés cuántos chicos quisieran tener algo para comer Y vos venís acá a quejarte de que no te gusta? Me gustaría saber qué va a hacer de ustedes el día que yo me muera A ver si nos entendemos Tu única obligación acá es el colegio La única que hace algo en esta casa soy yo Vos estás buscando que le cuente a tu padre ¿No estás buscando eso? Tenés olor a alcohol ¿Estuviste tomando? No te olvides de llamarme cuando llegues ¿Me trajiste el vuelto? Hasta que no termines la tarea vos no te mueves de ahí Apagá la computadora Ahora la apago Ahora Sí, sí, ahí va Ya Uy, Dios No Lo que vos ¡Gracias!